Año complicado para los campesinos de la comunidad de Rivera. Tras la falta de lluvia, la presa está en su nivel límite. El delegado de la comunidad mencionó que se espera un ciclo agrícola malo. El año sí fue crítico, fue malo en cuestión de sequía y pues de temporal, verdad, que nos fue mal de un modo o de otro, pero pues de tomo la gente tenemos que o tiene que echarle ganas y pues no nos queda de otra. Pues en sí, casi pues una parte a veces en la construcción, en la agricultura y pues casi sería bueno ahí, ahorita hay algunas personas también que trabajan en la mina. Son los medios de subsistir aquí, de vivir la gente. De hecho este año yo creo no vamos a tener riego porque estamos aquí, algunas personas cuentan con algo de riego y nosotros este año es lo que, porque no agarró nada de agua, por cuestión de lo mismo del año malo. Y pues no sé yo este año qué es lo que tengamos que hacer, pues tomamos los temporales, ya ve que últimamente han estado muy malos y a ver cómo nos va este año que comienza. Tiene, se puede decir que, o está en su, cómo se dice, en su límite, ya de que no tiene casi nada, nada más hay para los animales y de hecho pues hay algunas personas que andan haciendo almárcigos y ahí está, mire, donde la acarrean para regalos almárcigos apenas preparándose para el siguiente ciclo, pero no sé yo cómo se le vaya a hacer para eso. Con imágenes de Gerardo González, informa para B15 Noticias, Marlene Hernández.